Vamos a buildear Ursaluna, ¿vale? Y lo vamos a buildear con pantallas. Me apetece bastante Ursaluna con pantallas. Ursaluna con Cresselia entra, sí. Y con Grimmsnall también. Jutaponer, no, no voy a buildear con Klefki. No vamos a buildear con Klefki. Grimmsnall con Spirit Break hace daño, al menos. Baja el ataque especial también. Klefki, ¿qué hace? Klefki en serie este, yo te lo compro, Jutaponer. De verdad. Te lo compro. En serie este, no. Ya no te lo compro. Si es que hay una barbaridad de Pokémon de tipo tierra. ¿Para qué? El Grim, bueno, sí, te estalla el Flutter. Vale, es cierto. Pero joder, al menos el Ursaluna lo tanqueas. Klefki aprende Trick Room. Hostia. 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 Vale, sí. Jutaponer, tienes toda la razón. Voy a buildear con esto. Estoy de acuerdo. Trick Room Klefki. Da igual. Es un Pokémon con Trick Room y pantallas, tío. Y las pantallas te las pone primero. Vale. Buildeo con Klefki. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Cerrajero 24 horas. Eso es. Martin y Mike. Vale, Klefki. Nos contaré a un Among Us, ¿vale? A Among Us Urshifu. Es que se ríe de nosotros tanto como quiere. ¿Cómo paramos a Among Us Urshifu? No me digáis Electrode de Hisui, ¿eh? No, 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 no. Por favor. Con besitos. Yo de eso ya lo tengo, tío. Llevo años sin besitos. Cresselia. A ver, me gustaría algo que fuese más rápido. Oh, Zapdos, tío. Oh, qué bonito. Qué bonito. Esto me encanta, cabrón. Me encanta. Zapdos Safety Goggles, tío. Zapdos con Safety, cabrón. Es increíble. Y con... Oh, qué bonito. Oh, esto es chulo, ¿eh? Zapdos Klefki Ursaluna. ¡Uh! Que no digáis Raichu. Que hay 30 Pokémon de tipo eléctrico mejor que Raichu. Que Raichu es un mojón. ¡Mojón! De verdad, o sea, le voy a decir a Mirlo que se cague como Rubén CB en el salón o en el pasillo. Y os voy a presentar la mierda que es Raichu, tío. De verdad, es mierda. Pikachu con mineral. Oye, el Zapdos con pantalla está muy chulo, ¿eh? Tienes Thunderbolt. Tienes Tailwind. Tienes Roost. ¿Y qué aprende de tipo volador? Hurricane. Ya está. Le voy a poner Terra Blast. Terra Blast de Fly. Vale. Y esto le pondremos Dazzling Glimm, ¿no? O aprende algo interesante. ¿Aprende Flash Cannon? A Flash Cannon creo que me gusta más, incluso. O Fall Play. No, Fall Play, Fall Play. ¡Uh! En este meta Fall Play tiene que ser útil, tío. Ah, vale. Mira, lo está poniendo Yuta a poner. Sí, sí. Tienes razón. Tienes razón. Alex, los verdaderos jugones van con Hurricane. Ya. Vale, va. Le pondremos Hurricane. Y le pongo otro Tera. Tera Planta para Zapdos es locura. Pero lo llevo con gafas. Eh... Creo que queda mejor Tera Water. Con Safety Goggles, yo diría. Esto es Light Clay, by the way. No, no. Light Ball no. Light Clay. Esto va con Static, por cierto. Para los Urshifus. Vale, ¿qué nos molesta ahora mismo? ¿Sabéis qué creo que nos molesta? Chienpao, maybe. Un poco... Un poco molesto, ¿no? Landorus es molesto. Es verdad. Pero me lo puedo hacer, eh. Con Clefky Ursaluna. Vandel Chiyu me molesta, decís. Hago Clefky Zapdos. Tiro Light Screen Thunderball. Está muerto. No, no. No estoy de acuerdo. Que use Vandel Chiyu. Uf. Eso tiene buena pinta. A ver, el Vandel... Es bueno contra el Andorus. Y es una amenaza de Ursaluna. En Amorus te hace un hijo. Que va. Con Vandel no. Hombre, un Urshifu... Por mucho que haya puesto el Zapdos... Si me lo jugasen bien, me molestaría. Y tener al Vandel más rápido, me gusta. Vale. Estoy de acuerdo con el Vandel. Bastante de acuerdo, además. Y le voy a poner Booster Energy. Y el Chiyu, tío. Es que el Chiyu Vandel... Estoy de acuerdo, sí. No, me convence el Vandel Chiyu aquí, eh. No, no, no. No veo Intimid y Necesario teniendo pantallas, tío. Vale, el Chiyu me cunde. El Vandel también. Literalmente voy a poner Freeze Dry... Icy... Hydro. No, no, no. No creo que tenga problemas contra Lando. Si es que el Ursaluna va a tener Sword Dance, tío. Sword Dance o Bull Cup. Hostia, me gusta mucho el equipo, tío. Sí, estaba pensando en Rilla, tío. Sí, sí, estaba pensando en Rilla. Boom. Justo, eh. Buah, qué chulo, tío. Mucha habilidad de lucha. Pero tengo a Rilla. Y tengo a Zapdos también. Está guapo el equipo, eh. Sí, sí, el meta está muy abierto, tío. Arriba CDC. Está muy abierto el meta, eh. Este meta os va a gustar, la verdad. A ver, el Rilla lo jugaría con Chaleco, sí. Sí, sí. Pero no lo jugaría con Drain Punch, como dice mi colega un Jutaponer. Lo pondría Juturn. Knock Off. Fake Out. Y Wood Hammer, eso sí. Creo que quitar objetos en este meta es muy útil. Yo no lo veo tan molesto. El Pokémon de tipo lucha más común va a ser Urshifu, eh. Lo tenemos bien cubierto al Urshifu, yo diría. ¿Qué más se va a jugar de tipo lucha, tío? Liligan Hisui. Le gano con Zapdos, tío. Zapdos Galar. Le gano con Zapdos. Bro, no, no. No os preocupéis por la debilidad a lucha, eh. Iron Hands. Eso es más molesto. Tailwind Zapdos con Trigrun Klefkis got a Gris. Vale, el Hands es un problema. Pero Rilla se lo hace, ¿no? En plan... Sí, Rilla se lo hace. Yo tiro Reflect Wood Hammer y me lo hago, tío. O Chiyu con Nasty Plot. Sí, sí, Nasty Plot es increíble aquí, con pantallas. Lo que no sé es si el Chiyu lo quiero con otro objeto. A ver, Nasty Plot, Heat Wave, Dark Pulse me flipa. Protect aquí. Leftovers. Es que está tocho Leftovers, sí. Esto con Teragoss, seguro. Teragoss, 100%. Y esto Teragrass. Y el Ursaluna con SD, eh. Y Protect. Es que el Hands... Lo vas a ganar con Rilla, tío. Con Reflect Wood Hammer le ganas. O Ursaluna mismo. Teragrass le voy a poner aquí al Ursaluna. Y Flame Orb. No quiero Leftovers, básicamente, porque tengo ya el Grassy Surge. Sword Dance, Fakade y Headlong Rush. Sin Airquake, ¿vale? Porque tenemos Grassy Surge. Oh, es bonito esto, eh. Esto es muy bonito. Está muy guapo este team, eh. Está muy, muy guapo. ¿Qué os parece? Este equipo es mi favorito, el mío también. Teragrass. ¿Estáis de acuerdo? ¿Hay algún Tera que nos cuadre? ¿Counters de un Eleki y Tera Hielo? ¿En este team? Rilla. Rilla se lo come. Haces Fake Out Wood Hammer. O Fake Out Knock Off. Tenemos Ursaluna, Klevki. Zapdos con el Tera. Vandles tiene Booster Energy. ¿Saluna, Tera Ground o Tera Ghost? Tera Ground, ¿no? Tera de Klevki y Tera Steel. No le pondría ningún otro. No le voy a tirar nunca un Tera con Klevki. Tera Water, está bien. Vandle con Tera Ghost. Chiyu con Tera Grass. Rilla con Tera... Rilla con Tera Grass. Maybe Tera Fire, sí. Sí, sí. Grass, Ghost, Water, Steel, Ground. Nah, me parece a loco ese team. No, 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 no Gracias por ver el video.